Hola, mi nombre es Vanessa Torres, estoy estudiando en la Escuela Normal Estatal Jesús Prado Luna. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y a continuación les voy a leer un cuento de la autora María Álvarez. Espero les guste. Santillín es un osito muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos lo quieren mucho y sus amiguitos disfrutan jugando con él. Porque es muy divertido. Le gusta dar largos paseos con su compañero, el elefantito. Después de la merienda, se reúnen y emprenden una larga caminata charlando y saludando a las mariposas que revolotean coquetas, desplegando sus coloridas alitas. Siempre está atento a los juegos de los otros animalitos. Trata con mucha paciencia de enseñarles que pueden entretenerse sin dañar las plantas, sin pisotear el césped, sin destruir lo hermoso que la naturaleza nos regala. Un domingo llegaron vecinos nuevos. Santillín se apresuró a darles la bienvenida y enseguida invitó a jugar al porcoespín más pequeño. Lo aceptaron contentos, hasta que la ardillita llorando advierte. ¡Ay, cuidado! ¡No se acerquen! ¡Esas púas lastiman! El porcoespín pide disculpas y triste regresa a su casa. Los demás se quedan afligidos, menos Santillín, que está seguro de encontrar una solución. ¡Piensa y piensa! Hasta que Risueño anunció, ¡Esperen! ¡Ya vuelvo! Regresó con la gorra de su papá y llamó al porcoespín. Le colocaron la gorra sobre el lomo y de esta forma, tan sencilla, taparon las púas para que no los pinchara y poder compartir los juegos. Tan contentos estaban que tomados de las manos, formaron una gran ronda y cantaron felices. ¡Suscríbete al canal!